Hola a todos, soy Esperanza Mendoza, árbitro de la Liga Endesa y árbitro internacional. En el 2018 fui la madrina del Baby Cracks y este año tengo el honor de pasarle el testigo a Alfonso Reyes, que será vuestro padrino. Simplemente deciros que disfrutéis mucho, que para mí fue una experiencia inolvidable y seguro que toda la gente del Córdoba Basket os lo organiza genial. Besito a todos. Hola amigos de Córdoba Basket y del torneo Baby Cracks Formal Jugando. Nos vemos el próximo viernes en Córdoba, en mi ciudad, y es un honor recibir el testigo como padrino de este torneo de manos de Esperanza Mendoza. Así que, bueno, pues ya digo, nos vemos el fin de semana, en un torneo en el que no solo importa anotar, sino que también se enseñan valores. Así que, bueno, muchas ganas de ir. Un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego. Un abrazo y nos vemos pronto.